El elenco con el que iniciamos prácticamente en aquel 2002, que ya lo decían hace rato con una historia de las noches del mundial. Hoy estamos celebrando los 20 años, pero ¿saben qué? No podemos estar del todo felices, porque los culpables de este éxito no están todos. Falta nuestro productor, que durante muchos años, 18 años, estuvo al frente de este proyecto y siempre estuvo firme, bajo cualquier circunstancia. Su nombre, Gustavo Morantes. Este programa no sería lo que es sin el empuje, sin la inteligencia, sin la capacidad, de Gustavo Morantes, que nos dirigió a muchos. Todo el coraje, Gustavo Morantes, toda tu creatividad, todo tu talento, lo hemos heredado. Y hoy más que nunca, compadre del alma, hasta el cielo dedicamos este momento para ti. Estos aplausos son para ti, Gustavo Morantes. Nuestro productor, al que extrañamos todos los días. Y aquí está mi comadre, Carla. Pásale, por favor, comadre. Pásale, por favor, comadre. Pásale, por favor. Porque tú debes estar aquí con nosotros. Porque tú siempre estuviste en todo momento con él. Y él te platicaba todo lo que pasaba en el programa. Y tú seguramente rebotabas cosas con Gustavo. Oye, ¿por qué pasó esto? Sí, todo. Todo. Todo, todo. Llegaba diciendo. Llegabas siempre haciendo corajes. No. Y me pedía mucha opinión. Te pedía opiniones. Cuando comenzaban programas con cosas nuevas o escenario nuevo, escenografía, siempre me preguntaba cómo se ve, qué quito, qué pongo. Y de vez en cuando sí cambiaron algunas cositas. Oye, ¿y soportaste los berrinches? Porque era muy berrinchudo. Sí, 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 sí. Muy corajudo. Muy corajudo. Muy entregado a que todo saliera muy bien. Muy bien. Siempre preocupado. Siempre. Y hasta el último momento estuvo aquí. Pues es un gusto verte, comadre. Gracias. Saber que estás bien. Gracias a Dios. Que hay que seguir adelante, que te dejó una gran escuela, un gran amor. Mucho. Tus dos hijas hermosas que están creciendo. Así es. Y que la vida, pues tú sabes que siempre nos presenta cosas hacia el frente para seguir adelante. Claro que sí, para adelante y con todos ustedes que siempre me han acompañado. Está con nosotros, Gustavo, todos los días en este estudio. Sí, 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 claro. Se siente. Y aquí están Carlita y Constanza, sus hijas, sus amores. ¡Aplausos! 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 ¡Qué hermosura! ¡Aplausos! 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 Este programa, porque... Déjenme decirles algo importante. Aquí ninguno de nosotros está cumpliendo años. Es el programa el que está cumpliendo años. Es el programa y él era el productor del programa. Por eso, esto es también digno de destacarse, de comentarse. Porque nos debemos a nuestros productores. Todos los que empezamos en esta carrera de la conducción, nos debemos a nuestros productores. Ahí está la imagen de Gustavo Morantes. ¿Y su clon no quiere? ¿El clonecito no quiere? Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, compadre, y gracias que nunca lo olviden. Nunca lo vamos a olvidar. Yo sé que no. Vamos hasta el exterior para saber cómo están las cosas. Y si no entra la gente, nosotros...